Fueron todas las pruebas de las partes y al final la judicial decidió que a su criterio había una responsabilidad con respecto a los dos delitos acusados, que era este de noticias falsas en concurso con el menoscabo a la integridad nacional. Fíjense que ellos habían ofrecido unas declaraciones testificales de algunos policías que participaron en la investigación, ofertaron una prueba pericial relativo a un análisis de medios y de redes sociales. Resulta que esas pruebas que ofertaron y que evacuaron ahí se obtuvieron a nuestro juicio de manera ilegal con una total confusión alrededor de quienes la habían autorizado. Usted sabe que las comunicaciones de las personas son inviolables. Se pudo escuchar pues durante el desarrollo del proceso nuestra versión de los hechos, las circunstancias que acaecieron esas investigaciones, esas declaraciones, perdón, y al final el doctor declaró, lo hizo muy pero muy bien, expuso claramente que esa era su opinión jurídica derivada de su experiencia diplomática y que eso no era ningún delito, que lo que él había dicho de una manera clara lo ratificaba, que era su verdad, que lo hacía en ejercicio de la libertad. Y fue muy valiente, muy claro, muy preciso el doctor, como es su costumbre, y quedó, digamos, en el ambiente y recogido en la acta y en los audios correspondientes de que el doctor mantiene su posición, que no ha cometido ningún delito y que lo que ha hecho, las versiones que ha dado relacionadas a la problemática de Nicaragua, pues se mantienen y que él mantiene su posición de que no ha cometido ningún delito. La medida cautelar, la judicial la mantuvo, o sea, él va a regresar a su domicilio, va a permanecer ahí, mientras dure el resto de la tramitación del problema, del proceso. Estamos citados para el 5 de mayo próximo a la lectura de la sentencia, en donde pues se establecerán los criterios que la judicial estima pertinentes. Las penas ahí eran de 10 a 15 años, las partes hemos pedido de que, en el caso de Fiscalía ha pedido 5 y ha pedido 2 por el otro delito, sumarían 7, 8 años. Nosotros hemos pedido, obviamente, la declaratoria que no se le imponga ninguna pena, pero que en todo caso se tuvieran en cuenta las atenuantes en este caso.